Aspiradoras inalámbricas, Maquita contra el tiempo. Si hay algo que parece imposible, es luchar contra el tiempo que nos toma limpiar la casa. Y todos los días hay que hacerlo, porque el desastre puede acumularse. Pero también tienes que hacer otras cosas. No todo en la vida es limpiar. Por eso Maquita te trae sus aspiradoras inalámbricas. Para ayudarte a dejar impecable tu casa en mucho menos tiempo. Además, es súper liviana y cuenta con luz LED que te indica el nivel de batería. Elige tu favorita entre la línea CXT de 12 voltios o las LXT de 18 voltios. Aprovecha el día haciendo las cosas que más te gustan. Y ya sabes que contra el tiempo, Maquita siempre gana. ¡Gracias! ¡Gracias!